Música Ahí va la policía, lo va siguiendo Se lo va a pedir mordida Ok, no Hola que tal amigos, bienvenidos a otro Vídeo de Zona Fantasma Aquí un video vlog Aquí andamos en Chinatown Está haciendo mucho aire, ojalá que Ojalá que no afecte el sonido del video Pero bueno, espero que se la pasen Muy bien, que estén muy bien Ahorita, lo que estoy haciendo Acá es esperando Para cruzar la calle Y bueno, este Ya mañana me voy para Los Ángeles Un chingo de ruido Este, mañana me voy para Los Ángeles Y que, bueno A ver al Biner Al falta Al equipo de los Aztec Gaming Que van a participar también en el torneo En el Call of Duty Championship Se va a poner bastante bueno Bueno, yo salgo bien temprano Todavía hay muchas cosas de que me hacen falta Me hace falta preparar Pero Pero bueno A ver, este Lo que ando haciendo ahorita aquí en Chinatown es que necesito Buscar un regalo Para el alfalta Y para el Biner Y no sé que le llevo uno de estos Ok O es el nombre en chino Nada, eso no Una de estas plaquitas Nada, tampoco Estaba pensando en llevarles llaveros Ok Bueno, algo que les sirva Y bueno, de paso me compro uno Porque no tengo Miren estas canicas Que canicotas Oh, si Canicotas Este Oh, y más canicas Acá Wow Si Y bueno Este Bueno, estos niños Subiendo la escalera Elefantes y de todo Aquí hay más canicas 20 dólares Wow Que se metan esas canicas Por donde les quepa mejor Este Bueno, necesitamos Necesitamos Llaveros Una tienda donde venden llaveros Quiero llaveros Y bueno Hoy me ha pasado un chingo de cosas A un chingo de cosas que ha pasado Por ejemplo Que Me Se me perdió mi tarjeta de débito O sea La tarjeta que iba a llevar Se me perdió Se me cayó Quien sabe que pasó con ella Pero bueno La tengo que reportar Y Lo bueno es que no tenía dinero En la cuenta No tenía Estaba en ceros O si Para que digan Fanta tiene dinero Nada que ver No tenía nada Pero bueno Este Se me perdió mi tarjeta Para que me la regresen Pues Esa está dentro de una semana Entonces no está bien No me la puedo llevar a Los Ángeles Así que A puro cash Ni modo Este Que más Ahorita Bueno son como las Las tres de la tarde Tal vez No son como las dos y media Dos y media O tres No sé Quien sabe Bueno digamos que son las dos y media Este Bueno ahorita Eh Que Vamos a A buscar el regalo Luego me voy para mi casa Tengo que hacer otros Unos trabajos Y bueno Ah Tengo que ir a traer una mochila Que me van a prestar Para llevar mi ropa Para Los Ángeles Eh Voy a hacer Alguien se anda cayendo por allá Este Voy a Encontramos un transformer Un constructicon Hey Alguien vende llaveros por acá Solo llevamos un trencito No verdad Este Vamos a A ver que les decía Oye Sustios Este No encontró llave Llaveros Donde Habrán Llaveros A ver Oh miren acá Está orinando Si Y bueno Vamos a caminar más Para allá A ver si Encontramos Llaveros Porque digo yo Un llavero Está bien Porque Lo puedes Lo vas a andar cargando O sea Si ya te aburrió El que tiene O sea El que tenga El viner Y Y Las faltas Lo que tengan Pues Si ya les aburrió Lo pueden cambiar Igual Yo El que tenía Se me quebró Entonces Pues no Vamos a cruzar Por aquí es donde pasa El trencito El de cable Que bueno Próximamente Voy a estar haciendo Un viajando Con zona fantasma Este Subiéndome En este tren O sea Para que miren Todo el recorrido Con permiso Estaba como que Un poquito Fuera de temporada La música De que estaba Tocando allá atrás Ah Llaveros No No Llaveros Porque no Es que Aquí como que No En Chinatown Me vine al lugar Equivocado Porque si me hubiera ido Por allá Por el pier 39 Allá Donde están Los barcos Y todo Ahí si Cuanto Cuanto A que Encuentro Pronto Este Pandas Aquí me gustan Los pandas Los que son otakos Si les gustan Pero bueno Este Necesito Llaveros Donde hay En la mañana Estuvo lloviendo Bastante Pero si Traigo mi sombrillota Uy espadas Súper deportivo Allá está El edificio Ese picudo Es el Transamérica Si podemos cruzar Ahí está La policía Allá atrás Vamos a ver No me veo Parecemos Turistas Aquí La gente Con cámara Así voy a andar En Los Ángeles También Voy a Voy a grabar Desde que salga De mi casa Hasta que llegue No me voy a ir En avión Porque me da miedo Las alturas Mejor me voy a ir En un Autobús Ey Chinita A ver Vamos para acá Este No me voy a ir En avión O en autobús Y luego este Voy a grabar Lo más que pueda Llevo Una memoria De 32 Llevo una De 8 Y una De 16 Con eso Tendría que ser suficiente Llevo Como 5 Batería Para la cámara Llevo Este Otro Un hard drive De 1 terabyte Vamos para acá Llevo un hard drive De 1 terabyte También Este Para ir vaciando La memoria De la cámara Este Todo lo que vaya grabando Lo voy a ir Metiendo ahí Le voy a pedir Favor al Biner A ver si Con su laptop Puedo transferir Los datos De la memoria O sea De la cámara A la A les hard drive Es un portátil Estaba bien barato Lo agarré Luego les cuento Cuando miren El unboxing O bueno Si ya lo vieron También Por aquí Villaveros Vamos en búsqueda De llaveros Que bueno Todo Listo A este lugar Me gusta Está excelente Estaba Me enteré De que El Cumpleaños De alfalta Es que El 31 Creo O el primero Bueno no sé Uno de esos dos días Pero yo creo Que entonces El llavero Le caería bien De regalo Para su Regalo De cumpleaños Vamos Para acá Con permiso Tome bien La foto Que no le va A quedar A chueca Ok bueno Ahorita vamos Para allá Y luego Para allá Y para allá Y para allá Y bueno Ahorita para mi casa Luego tengo que ir a Berkeley A traer la mochila Voy a llegar a mi casa A como a las 7 Calculo yo 7 de la noche Pero Imagínense Ni modo Yo creo que Le voy tapando La bocina La bocina De micrófono Ya tengo Listo Mi pase Para los 3 días Del Call of Duty Championship O sea El torneo Del mejor juego Del mundo Si a todo el mundo Le gusta el Ghost Y esto es que Quien sabe Que estarán celebrando Que tranzañero Así que decirle Que tranza Que tranza Vale Ok Bueno vamos para acá Señora ya no aguanta Siga caminando Haga ejercicio Y bueno Voy a llegar allá A Los Ángeles Bueno voy a salir de acá En la mañana Como a las 6 de la mañana Llego como a la 1 de la tarde Más o menos A Los Ángeles Y después Bueno después ir a comer Me va a ir a Va a ir por mi Este Mi papá va a ir A traerme Allá a la estación De los autobuses Y ya De ahí nos vamos a ir a comer Este Me va a llevar Supongo a A donde me voy a quedar A dormir O este No me voy a quedar en su casa Me voy a quedar en otra No sé Tal vez me quede en un hotel O me quede en Este En otro lugar Pero todavía no estoy seguro No sé a donde me voy a quedar todavía Así que hasta que llegue Voy a saber Pero Supuestamente me voy a quedar En mi motel Con el alfalto Y el El vine Pero Pero ya no Ya no me voy a quedar ahí Porque No hay plata Andamos en Kiev Este Si no pasa Empújelo Ahí está Entonces este Bueno Eso es el plan El 27 O sea mañana A jueves 27 Llego yo a Los Ángeles Y después este A No Relax O tal vez vaya a ver al hotel A la alfalta Y Y al vine Y luego este Ya lo juntamos en la mañana Del Viernes A las 9 de la mañana Es el A la cosa ahí del El Call of Duty Championship Vamos a juntar a las 9 de la mañana Supongo Un poquito antes tal vez Para que nos entreguen Los Los pases y todo Este Unas Pulseras Y no sé que más cosas Este Para poder entrar Y ya Y bueno a ver ahí Cuanto tiempo estamos Creo que es de 9 de la mañana A 7 y media De la noche Va a tardar Si es por aquí Donde me tenía que venir Si A veces se pierde uno acá Por no estar poniendo atención Voy a comprar algo allá En Los Ángeles Que va a ser para el paquete Que le voy a regalar A uno de mis Suscriptores Así que estén pendientes Para ver que Es lo que voy a comprar Ya podemos cruzar Muy bien Esto está grabando Si está grabando La idea es de que Hoy en la noche Ya cuando llegue Este voy a hacer Livestream Nomás platicando Así con los fantasmas Va a ser Más una Una hora O unos 45 minutos Luego me voy a poner A grabar Este Los videos Que voy a dejar Para los 4 días O sea voy a grabar 4 videos Bueno pero como ya tenemos Este Serían 3 videos más Ahora que si les pongo Un unboxing Este Me faltarían 2 videos Nada más Estaría bien ¿Cuánto? A ver vamos para acá No No pues se ve que hace ejercicio Algo que se me hace Así como que Bastante difícil Es calcularle La edad A las A chinitas O sea A las asiáticas Se me hace como que Complicado Porque a veces Se miran bien Joven Super jóvenes Y bueno Son menores de edad Y luego Este Igual O sea Aunque sean Mayores O sea Me topé con una Una mi clienta Este Tiene Tiene como 40 No sé si Tiene 40 45 años Pero parece Como de 20 27 Por ahí Entonces 25 O sea Está bastante Se mira bastante Cuidada Para la edad Que tiene Entonces No sé Que tienen Los asiáticos O sea Que comen Para mantenerse así Y bueno Eso es especialmente Bueno con las mujeres ¿Verdad? Pero Pero si O sea Y no es que van a decir Es que comen mucho arroz Y no O tal vez ¿Verdad? No sé Ahí Digan Allá abajo En los comentarios Ustedes Que opinan Sobre Sobre ellos Porque es que Se mantienen Así tan jóvenes Pero bueno Este Yo creo que Lo vamos a dejar Hasta acá Esta parte Y Sigo más adelante Cuando llegue a mi casa Yo sé que ya quieren Ver los llaveros También Que no les he mostrado Los llaveros Que compré Pero eso Se los voy a enseñar Más adelante No hay mucho aire ¿Verdad? Pero bueno Les voy a enseñar Los llaveros Al llegar a mi casa Eh Ok Bueno Nos vemos Al rato Que onda chavos Pues ya estoy aquí En mi casa Este Ya es bastante noche Ya es tarde Son las Vamos a ver Son las 9 Las 9 con 10 minutos Entonces este Iba a ser un live stream Eh Iba a ser así Platicando Con los chavos Ahí Los escritores Y todo Pero no se va a poder Porque este Bueno ya es bastante tarde Entonces para muchos En México Eh Que son la mayoría De los que me Me siguen Eh Entonces son las 10 de la noche Eh Y bueno Entonces Y todavía tengo cosas que preparar Para mi viaje Para mañana Para irme para Los Ángeles Y bueno Hice una lista Eh De Todo lo que tenía que hacer El día de hoy Para que todo quedara bien Y entonces Hasta le puse un horario O sea una hora Cada cosa que tenía que hacer hoy Pero Este Digamos que de 10 cosas Que tenía en la lista Solamente 8 Pude completar Entonces Me faltaron Dos Una Fue de que Tenía que ir a A recoger algo Algo que me voy a llevar En el viaje Y este No me dio tiempo No me dio tiempo De pasar por él Entonces Bueno Esa fue una Otra Es otra cosa Que no les puedo decir Pero Este Y bueno Eso Y aparte Habieron otras cosas Que no salieron bien Hoy Que no me salieron bien Como por ejemplo Iba a salir A las 6 y media De la mañana Iba a salir Este De San Francisco Para ir a Los Ángeles Entonces Este Pero Este No No se puede Porque bueno Un cliente Que bueno Que quería Que un trabajo Que a fuerza Lo quiere para mañana En la mañana Y no quiere esperar Hasta que yo regrese De Los Ángeles Se puso así Como que medio Medio Así como que Ah Insoportable Pero Este Bueno No insoportable Un poquito difícil Bastante difícil Pero entonces Este Tengo que hacer eso Y bueno Tengo que hacerlo Ahorita en la noche Antes de dormirme Y este Bueno Y luego Tengo que llevárselo A fuerza Tengo que llevárselo Personalmente Temprano A las 9 de la mañana Lo voy a ver Entonces Este Va a estar complicado Porque Este Bueno Ya no voy a poder ir A Los Ángeles A las 6 de la mañana A las 6 y media Entonces Cambie el horario De salida Va a ser Me voy a ir Para Los Ángeles A las 11 y media Si no estoy mal Este A las 11 y media Voy llegando a Los Ángeles Como a las Yo creo que como a las 7 y media Más o menos Entonces Son aproximadamente 7 horas De camino Según estaban diciendo 7 horas de camino Es en autobús Porque bueno El avión Me da miedo Este No se va a caer Y luego Con eso De que Este Supieron del avión De ese Que se perdió Y que quien sabe Donde está Y que Que se lo robaron Y que estaban jugando El GTA Y Se llevaron el avión Entonces Este Quien sabe Que paso ahí Entonces por eso Para evitar De que me vayan a robar En el avión Y mejor me voy En burro Digo este En el autobús Este Y ya Me voy a ir En el autobús Me voy a ir a las 11 y media Llego como a las 7 y algo Yo quería irme temprano Para aprovechar El resto del día De jueves Porque bueno El jueves No hay nada importante Del Call of Duty Championship Pero este Quería aprovecharla Para salir No sé Con mi papá Este Ahí O ir a Algún lugar A ver Aunque sea No sé Aprovechar el tiempo O sea Pasarla bien allá Y Y bueno No Pues no No se va a poder Lo voy a ver Hasta la noche Llego hasta la noche Por mí En el carro Y bueno Me lleva Y este Me voy a quedar En su casa Ya se había dicho Que no Pero ahora que sí Este Y bueno Ahí está La cosa Eso Y luego El viernes Bueno Eso es jueves El viernes En la mañana Tenemos que estar Yo creo que No sé Voy a ver A qué horas Para lo del Call of Duty Championship Para ir a registrarnos Que nos den Bueno Nuestros pases O lo que sea Voy a grabar Lo más que pueda Voy a grabar Este Mi viaje Desde que me suba Al autobús O desde que salga De mi casa Y luego Este Voy a Bueno Tengo que pasar Por algo Que no complete hoy Algo que me voy a llevar Que si se logra Y bueno Luego Puedo pasar por él Y me lo llevo Les voy a enseñar De qué se trata Seguramente Les va a gustar Pero bueno Ese es el plan Y luego Pues ya Eso es todo Yo regreso el lunes Y ya el lunes Pues ya Hacemos Livestream Subo videos Bueno Ahorita Este Por eso no voy a hacer Livestream Porque quiero grabar Y de una vez Dejar subidos Los videos Que bueno Para que ustedes Los puedan ver Durante el tiempo Que yo esté Allá en Los Ángeles Entonces Voy a ver si dejo Minecraft de Hardcore Voy a dejar un unboxing Y voy a dejar Este Un La vida de Phantom Lo que hice hoy O sea Lo que está ahorita Este video Y Vamos a ver Qué más les dejo No sé Que sea Yo cantando En la regadera No estaría mala idea Pero bueno Eso es lo que voy a hacer ahorita Yo creo que aquí Lo vamos a dejar Chavos Y bueno Espero que le den Manita para arriba Este También síganme En Instagram Ahí está el link En la descripción Ahí abajo Síganme en Instagram Ahí voy a estar subiendo fotos Y bueno Videos cortitos Rápidos De Bueno Para que ustedes puedan ver Lo que yo ando haciendo Allá en Los Ángeles Y bueno Si me tomo fotos Con el Biner Y el Falta Y ahí los voy a subir también Y ya Y bueno Este Lo que es Lo que grave Todo lo que grave O la mayoría De lo que grave Allá en Los Ángeles O sea Desde mi viaje Yo creo que lo voy a subir Lo voy a editar Hasta que regrese O sea Que hasta el Martes Estarían viendo Ustedes ya Videos de mi viaje Porque bueno No llevo laptop Porque no tengo laptop Y este Solo lleva Biner Pero bueno No sé Si Aunque sea un video Tal vez les Si me da chance el Biner Les edito O un grabo Subo un video De Aunque sea unos 5 minutos Ahí con ellos Y ya Este Yo creo que eso es todo Así que Pásensela bien Yo me la voy a pasar bien Eso espero Espero que no vaya a llover mucho Como Predigieron Los astrónomos O son los astrólogos Bueno A saber quienes son Pero Este Predigieron eso Así que Ya Ok Nos vemos Ya saben Este Suscríbete si eres nuevo También Este Ahí están mis redes sociales Abajo Está Instagram Está Facebook Está Twitter Ahí me puedes seguir Y ya Este Pásensela super bien Chavos Yo voy a cenar Porque no he cenado Y bueno En En Los Ángeles No hay dieta Allá no existe la dieta Va a comer lo que caiga Y bueno Aquí está la mochila Esta es la mochila Que me prestó Mi amiga Y está Está bonita O sea El color me gusta Porque bueno Es de color negro Ya saben Mi color favorito Y es de Disney Entonces me dice Oh yo cuando fui a Disney A Los Ángeles Entonces me Me la compré Y bueno Que sería bueno Que te la lleves Porque para que regrese A Los Ángeles La mochila Entonces este Bueno Llevo esto Llevo esa mochila Está vacía Creo A ver si Y hoy Aquí anda mi juego Este Rainbow Six Vega 2 ¿Alguien lo jugó? Y bueno Aquí hay algo también Que les quería enseñar Estos son Este Unos papelitos Estos papelitos Son Los que traen Las galletas De la fortuna De las galletas Chinas Y vamos a ver Que dice este A ver Enfócate Esta dice You will travel Far and wide Both pleasure And business Ok Traducido al español Te diría De que Bueno Vas a viajar Bastante lejos Y bueno Por cosas de De placer Y también De negocios O sea Que me quiso decir ahí Bueno Latino en parte Porque Voy A un viaje De placer Si Y bueno Voy lejos Si voy a Los Ángeles Entonces Me quedé pensando Así como que Wow Latino Y bueno Vamos a ver Los números De la suerte Para esta semana En su lotería Son Aquí están Bueno Esos son los números De la suerte Y Ya Bueno Yo sinceramente No creo en eso Eso de los números Y todas esas cosas Pero Pero se me hizo interesante Y les quería enseñar Eso que decía aquí La La cosita esta Y bueno Aquí está el otro Y bueno Your love Life Will be happy And Harmonious Ok O sea Que en español Dice Que Este Bueno Tu vida Va a ser muy feliz Y armoniosa Ok Entonces Ahí están Los números De la suerte Por si quieren Comprar la lotería Y ganársela Y me pasan un poco Ahí están Los números De la suerte Ok Bueno Ahora voy a Este A comer Voy a prepararme Algo de cenar Voy a Arreglar mi maleta Voy a preparar videos Voy a hacer un montón de cosas Y bueno Mañana Me levanto bien temprano Me tengo que levantar Para las 6 de la mañana Pero bueno Es porque tengo que hacer Otras cositas También Así que Ya saben Próximos videos Van a ser de En Los Ángeles Así que Pásensela bien Ya saben Like Y nos vemos Hasta la próxima Sígueme en Twitter Facebook Y en Instagram Te puedes suscribir Completamente gratis Y no te pierdas Los videos Doctor Phantom Episodio 49 Cómo saber si le gusto La vida de Phantom Me voy al cumpleaños Y por último Mi primer cerveza Esto es en Phantom Historia de la Escuela Nos vemos A la próxima Más